Papi, trame un poquito de agua. No, Imaray, cógela tú que yo estoy ocupado. Papi, estoy comiendo. ¿Comiendo otra vez? Papi, nada, tengo hambre y creo incluso que tengo parásito. No, usted no tiene parásito. Usted lo que tiene es mala memoria. ¿Tú no te acuerdas que hace seis minutos te comiste media croqueta tú sola? Papi, si tengo mala memoria es porque me estoy alimentando mal. Piensa. Imaray, yo a veces pienso una cosa. Si tú hubieras nacido en África, te hubieras comido el cacique de la tribu. ¿A qué sabe el cacique? El cacique es malísimo. Eso es pellejo y sudor nada más. Imagínate que yo tengo un tío que estuvo en el Serenguete una vez en África. Se comió un cacique y estuvo un mes cagando plumas. Eso es malísimo. Papi, yo quiero comer cacique, quiero probarlo. Pero tienes que enuncarlo como si fuera un pollo y quitarle las plumas, papi, que sea gluten free y que no tenga sal porque me sube la presión. Yo sé lo que te estoy diciendo, yo conozco eso. ¡Ay, ya sé lo que voy a hacer, papi! Espérate, voy a llamar a la pizzería. ¿Qué pizzería? Que tú no vas a llamar a ninguna pizzería, Maray. Usted va a llamar al 305-264-9636. No, ese no es el número de la pizzería. No, pero es el número de Michael Metti y ahí es donde la van a arreglar a usted porque ahí están los mejores profesionales y un precio hace equilibrio a mí. Camina, dale, Camina. Espérate, pero yo no voy a ir así. Te voy a quitarme esto y tengo que coger el cartero que tengo. Tremendo tronco de hambre. Maray, tú no vas a ir con el cartero, Michael Metti. No vas a ir con el cartero. Suelta el cartero, Maray. Camina. Papi, pero tengo tremendo hambre. Camina, coño. Doctora, mire, yo he traído a mi mujer aquí porque yo digo que es más económico traerla Michael Metti que llevarla a Pobli. Está comiendo mucho, 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 mucho. Es que no para. Parece un pato. Se está comiendo hasta la comida de la perra. Papi, pero no seas exagerado, que no es para tanto. Exagerado no, doctora, exagerado no. Yo no solo cuido por tu belleza, mami, sino por tu salud. Porque si tú empiezas a engordar, a engordar y a engordar, pues entonces el cuerpo se le va a deformar. Te va a pasar como Baudelia, mi tía, que la pobre era un hambre, un hambre, un hambre, un hambre, hasta que se murió. ¿De obesidad? No, la mató un camión. Pero porque iba a comprar pan. Aquí todo tiene que ver con algo. Si ella no tiene que tener hambre para ir a buscar el pan, el camión no la mata. Dígame una cosa, porque yo quiero que a mi mujer me la dejen bien bonita. Y si hay que quitar el estómago, se lo quitamos. Papi, ¿cómo me van a sacar el estómago? Yo no me voy a dejar que me saquen el estómago. Pero muchacha, ¿tú te has visto el estómago como tú lo tienes? Yo se lo voy a enseñar. Párate ahí un momentico, mire esto. Párate ahí. Ella ahora no, porque el pitúsa lo tiene apretado. Quítate el cinturón. Quítatelo, mira eso. Ahí está relajada. Parece que se comió un huevo avestruz. A mí me parece que tú lo que tienes es un siuro. Dígame una cosa, doctora. Aparte de la liposucción, ¿ustedes me la pueden desparasitar? No, no, señor. Aquí no desparasitamos gente, pero sí le podemos esculpir la figura. ¡Ay, no, qué asco! A mí no me gusta que me escupan. ¿Cómo que escupir? ¿Cómo que escupir? A nosotros no nos gusta que nos escupa. Mire, señorita, yo lo que quiero que me diga ¿cuánto me va a cobrar una liposucción? Y yo se la pago ahora mismo si yo tengo dinero. Bueno, la liposucción, usted sabe que es un procedimiento que se usa para retirar la grasa y esculpir la figura al mismo tiempo. Y precisamente ahorita tenemos un especial buenísimo. Le sale alrededor de 3.000 dólares. Ella va a quedar preciosa. ¿Y si le sacamos los dientes? ¿Eh? ¿O le cosemos la boca? Mira, también hay un procedimiento bueno que es ponerle un suero porque el suero es agua con azúcar. Eso es barato. ¿Puede ser? Por el dinero no se preocupe. Aquí hay muchísimas opciones de financiamiento que usted puede usar y que puede pagar la cirugía de su esposa a plazos. Álvaro, si a ellos lo decían aquí. Mike Cosmeti, los profesionales, el precio asequible. Por eso nos quedamos. Señorita, ¿nos podemos tirar una fotico con usted para ponerla en la casa? Niño, avisa ahí para tirarnos la fotico. Caballero, pajarito, pajarito o whisky. Espérate, 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 espérate un momentico. La barriga. La última foto de la barriga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!